¡Suscríbete! Cacés en caviar futbolístico, Canela en rama de Toni Kroos, el contragolpe. Rodrigo por el medio, Casemiro que deja, le queda Toni… ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid, gol del Rey de la Champions, gol de simplemente Toni! Un Kroos de zurda para abrir el marcador. Hay que meter balones como el que acaba de meter Disco, muy bien. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Olímpico, olímpico debía ser! ¡Gol, gol, 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 gol! Cuidado porque se ha sacado el córner y el balón que se va para adentro, Toni Kroos. Cristiano Ronaldo, ritmo altísimo en esta segunda mitad. Se mete en el área Cristiano, mete la puntera, deja para Kroos el gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, golazo de Toni Kroos! El interior, Rodrigo en el área, Rodrigo con Viri, Rodrigo de primeras. ¡Kroos! ¡Si ha entrado es golazo! ¡Si ha entrado es golazo! ¡Noooo! Del Real Madrid sobre la bocina, golazo de Toni Kroos. Sigue Marcelo, pelota a la frontal, Kroos combina con Kovac y se pega Kroos. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Real Madrid! Toni Kroos fuerte abajo, inatajable. Aparece Lucas Vásquez ya en el interior del área. ¡Kroos! ¡Golazo! ¡Gol! El tercero para el Real Madrid Que está pasando por encima del equipo de Eusebio Sacristán El tercero para el Real Madrid